Hola cine fanáticos y fanáticos de Peaky Blinders mi nombre es Alejandro Solanz y les doy la bienvenida al resumen con spoilers de la temporada 6 la última de Peaky Blinders. Después de que el ejercito real irlandes traicionara a Tommy y lo detuviera en su intención de eliminar a Edward Mosley, Tommy recibe una llamada de la representante de la ira quien le dice que frustro sus planes porque Mosley le es útil y que además aprovecharon para modificar la estructura de los Peaky Blinders eliminando a tres de sus integrantes, el primero es Adhera Magold, el segundo Barney y por ultimo y el mayor golpe el ira elimino a la tia Polly. Obviamente esto no era parte del guion en un principio pero la repentina partida de Helen McGorry por un cancer en 2020 no dejo otra opción. Toda la familia llora la muerte de Polly quien era de lejos la mas importante lider y en quien se basaban muchas de sus decisiones, además antes de morir ella dijo que sabía que se vendría una guerra y que alguien moriría pero no dijo quien, en el funeral Michael responsabiliza de la muerte de su madre a Tommy ya que fue el y sus ambiciones los que hicieron que la ira la asesinara y Michael jura ante el cuerpo de su madre vengarse de Tommy Shelby. Spoiler, si te preguntas si en algún momento Tommy se rebelara contra el ejercito republicano irlandes y se vengara por la haber eliminado a la tia Polly, la respuesta es no, nunca se va a vengar de la ira. La muerte de Polly fracciona a la familia, Michael se fue para estados unidos, Arthur se volvió un borracho y Tommy dejo de beber alcohol, pasan 4 años desde esos sucesos, aprovechando que el whisky ahora es legal y las compañías de estados unidos van a tener todas las ventajas del mercado y después de pelearse con alguien en un bar, Tommy está a punto de reunirse con Michael, resulta que el tío de Gina, la esposa de Michael es un hombre muy influyente en los estados unidos, tanto que es allegado del mismísimo presidente, Tommy le pide a Michael que se lo presente para hacer negocios con el opio, una sustancia con la que quiere trabajar aprovechando que ahora el licor ya no es buen negocio, Jack Nelson como se llama el tío de Gina le puede ayudar a llevarla a estados unidos para venderla allí, le dice a Michael que le lleve una muestra de la merca a su tío y le entrega un maletín lleno de esa mercancía, pero apenas sale de la reunión, avisa a la policía que Michael lleva cosas ilegales y es detenido en cuanto llega a estados unidos y lo pone en preso, alguien menos de quien preocuparse, pero quien sigue preocupando es Arthur que después de perder a su esposa y empeorando la situación con la muerte de Polly ahora es un borracho, pero no le basta con ser un borracho sino que ahora consume otras cosas que compra en el barrio chino, primero va Ada quien advierte que no le vendan más de eso a su hermano, pero luego el va a la fuerza y termina robando esa mercancía, ahí es cuando Tommy se ve obligado a amenazar con una bomba a los dueños del lugar y pedirles toda la mercancía que tengan y que amablemente le digan a los demás y que ellos mismos también lo sepan que no pueden vender más del opio, y luego Jack Nelson le dice a Tommy que no esta interesado en su oferta, entonces Tommy va donde Gina la sobrina de Nelson y le dice que o Jack se alía con el para llevar la sustancia a estados unidos o el se unira con sus enemigos quienes venderán la merca y con ese dinero tendrán más poder para combatir a Jack Nelson, es ahí cuando Nelson acepta y programa un viaje a Inglaterra, ah y de paso Tommy le dice a Gina que Michael esta en la carcel por su culpa. Pero los golpes para Tommy aun no terminan, su hija esta teniendo visiones y además se esta enfermando gravemente, al principio Tommy piensa que son mensajes gitanos, es decir, que su hija tiene esas visiones como las que tenia Polly pero poco tardara en darse cuenta que es una enfermedad real y tiene que llevarla al hospital de emergencia, a todos les preocupa que sea una enfermedad contagiosa así que también le hacen exámenes médicos a Tommy, tengan esto muy en cuenta lo de los exámenes médicos que le hicieron a Tommy, el piensa que es una maldición y cree que la culpable de todo eso es Esme, su ex cuñada quien culpo también a los Shelby y su ambición de la muerte de su marido años atrás y los maldijo en la cuarta temporada, Tommy pospone todos sus negocios por un tiempo y se va en busca de Esme, termina encontrándola en una aldea gitana muy lejos de la ciudad, allí Esme le dice que no es culpa de ella todo lo que le esta pasando a Tommy o mas bien a su hija y le dice que le va a ayudar a saber que sucede, los dos se encaminan en una travesía hasta que llegan a un viejo cementerio gitano, allí Esme nos explica que hace algunas temporadas Tommy tenia un zafiro maldito, zafiro que le regalo a Grace y por eso ella murio, luego Tommy le regala ese zafiro a una mujer, luego ella se lo da a su hermana y luego ella se lo da a su hija quien por la maldición del zafiro muere poco después, en venganza la madre de la niña maldice a Tommy para que cuando la hija de el tenga la edad de su hija muera también, Tommy sabiendo ya la respuesta vuelve al hospital pero solo para darse cuenta de que su hija ruby acaba de fallecer. Luego del funeral y embargado con los deseos de venganza Tommy le pide ayuda a Esme para ubicar a quien lo maldijo, apenas llega al lugar elimina a la mujer que lo maldijo junto con otros gitanos. Esme aprovecha para decirle que gracias a sus dones gitanos descubrió que hace muchos años Tommy se revolcó con una mujer que quedó embarazada y tuvo a un hijo a quien llamaremos Duke, Esme le presenta a su hijo no reconocido quien posteriormente se unirá a la familia, en todos estos años solo, ya que su madre murió, Duke se ha convertido en un ávido ladrón, cosa que le demuestra a su tío Arthur robándole el reloj sin que lo note, volviendo con los negocios, para vender la mercancía nuestro Shelby necesita de un aliado, así que va a donde Alfie Solomons y le propone que sea su familia en Boston quien distribuya la mercancía en los estados unidos y solomons acepta, también Tommy arma un plan para joder a Mosley pero desde lo político, lo explico, en estos años hay un gran enemigo en el mundo, el comunismo, pero también había algo igualmente peligroso pero en una orilla totalmente contraria, el fascismo, como Mosley que es un fascista de ultraderecha y no solo él, su nueva esposa Diana Mitford es una mujer clave quien tiene aliados en el nazismo alemán, para los que creen que esto no tiene sentido los atenderé uno a uno en los comentarios, el caso es que la noche en la que conocen a Diana Mitford, esta humilla a Lizzie y ella por no dejarse dice que se acostó con Mosley años antes, tengan en cuenta esto, Jack Nelson está muy interesado en conocer a fascistas como Mosley así que le pone a Tommy la condición de que hará negocios con él si le presenta a Mosley, Tommy acepta y de paso se va a donde Laura McKee, la representante de la IRA para aliarse a ella y así hacerla parte del plan de destruir a Mosley, Tommy le muestra una carta del presidente de los estados unidos que le envió a Jack Nelson diciendo que esté a un speed en el reunido y le diga si el fascismo es bueno o mal, en varias reuniones en que Tommy tiene que jurar lealtad al fascismo al mejor estilo nazi, le piden a Nelson que le diga al presidente de los estados unidos que su mayor enemigo es el comunismo y que si bien el fascismo no es muy bueno que digamos es la única manera de combatirlo, a este punto de la temporada Jack ya tiene fijado como enemigo a Tommy queriéndole ayudar a Michael en vengarse de Tommy por la muerte de su madre, tanto así que de manera muy amable y mientras le corta las bolas con un cable a un hombre le pide que espíe dentro de la organización de los Shelby, es más le pide que le entregue la cabeza de Arthur Shelby, mientras todo esto sucedía, Tommy les dejo a sus hermanos algunas responsabilidades del negocio, uno de los empleados de los Shelby le robaba mercancías y que Ada le dijo a la banda que se encargaran de él, las órdenes de Tommy habían sido que lo mataran pero Ada decidió más bien darle una paliza, allí fue Arthur pero este empleado sabía lo de sus problemas con el licor y lo demás y le dio una charla que hizo reflexionar a Arthur quien terminó no dándole la paliza, luego Tommy irá a donde él para pagarle en agradecimiento por hacer entrar en razón a Arthur y decirle que manejaran una nueva mercancía y que él el ladrón es quien lo va a manejar, de cierta manera luego Tommy termina hablando con Linda y pagándole o pagándole a su fundación para que ella vuelva a hablar con Arthur y lo encamine de nuevo en el camino del bien valga la redundancia, uno de los árbitros que quieren comprar para arreglar un partido y ganar apuestas no quiere hacerlo así que Arthur sin ninguna compasión decide que lo eliminen, al principio no quieren pero al final este tipo termina degollándolo en frente de Duke, el hijo de Tommy que se asusta al ver esa escena, al principio quiere escapar pero Tommy logra convencerlo de que se quede y se encargue de negocios menos sangrientos, Tommy se da cuenta de que Mosley se esta comiendo a Gina la esposa de Michael y el decide chantajearla dice que no le dirá nada a Jack su tío o a Michael si espía a Mosley y le cuenta todo lo que el haga, quien también se termina revolcando es Tommy con Diana Mitford, la esposa de Mosley y ustedes dirán que Mosley se va a enojar mucho, que va eso era parte del plan de Mosley para que luego durante una cena Diana le dijera eso a Lizzie y esta relación terminará ya que para Mosley Lizzie no era una esposa adecuada para la causa fascista en la que Tommy estaba entrando, Jack Nelson le dice a Tommy que acepta sus negocios y que le comprara la mercancía pero que vaya con el a canada y allá en ese país es donde le va a pagar, en estados unidos Jack Nelson movió sus influencias para que liberaran a Michael de la cárcel con la única condición de que fuese directo a matar a Tommy cuando llegue a canada Pero las malas noticias no terminan ahí, recuerdan que le hicieron exámenes médicos a Tommy, pues resulta que a lo largo de esta temporada Tommy ha tenido visiones y convulsiones imaginando que pelea con alguien en un túnel, esas visiones fueron provocadas por un tuberculoma que tiene Tommy en su cerebro, ese tuberculoma es incurable y solo basta menos de un año para que el empiece a perder todas sus facultades físicas y ya no pueda ni ir al baño solo. Ahora si el último capitulo, en la prisión de Boston Michael es liberado gracias a las influencias de Jack Nelson de camino a su libertad recuerda la promesa que él le hizo a su madre de vengarse de Tommy Shelby, al final le ofrecen un trago pero él lo primero que quiere hacer es ver a su esposa, si supiera que se come a Mosley en fin. En la casa de Tommy las cosas no van muy bien desde que Lizzie se enteró que él le fue infiel con nada más ni nada menos que Diana Mitford, Lizzie siente eso como un ataque personal ya que Diana la había humillado a ella en episodios anteriores, ella le dice a Tommy su decisión de dejarlo e incluso le muestra que ya se quitó los anillos, Tommy le dice que irá a canadá que quiere saber a donde irá ella y Lizzie solo le pide que la deje despedirse del cuarto de su hija donde ella se queda llorando, luego Tommy va a despedirse de su hijo Charlie, él le dice que ya Lizzie le contó que se va a ir de la casa y también que le contó todos los motivos, en esas llega ella y el niño le pregunta a donde irá, ella responde que inicialmente a un hotel y luego Tommy le comprara una casa, el niño dice que quiere ir con ella, prefiere estar con ella sin importar el lugar y Tommy le dice que si quiere irse está bien que les va a conseguir un lugar donde Charlie pueda cuidar a sus caballos, Charlie sabe que su padre se va pero no sabe a donde, él le pregunta pero Tommy no le contesta y solo se va. Hablando de los hijos de Tommy, Duke está en la zona de armas de la familia conociendo todo el arsenal, le preguntan si ha desesperado alguna vez y él responde que caza animales regularmente, le preguntan si ha eliminado a alguien y él responde que cuando su madre estaba enferma un hombre le negó atención médica, por eso ella no pudo ver el amanecer y el hombre que se negó a ayudarla tampoco pudo verlo. En esta conversación se habla de algo más, pasa de algo mucho más importante pero nunca lo vemos, pero es importante, más adelante lo notarán. Tommy llega a su oficina donde está Arthur que al esculcar los cajones de su hermano encontró los resultados de sus exámenes médicos y sabe que Tommy tiene un tumor en el cerebro, Tommy le pide que no le diga a nadie y le dice que lo tiene todo planeado, como él no quiere que nadie lo quiera ver gatear o tengan que limpiarle el trasero cuando vaya al baño, Tommy se alejara de todos cuando su enfermedad empiece a progresar, él ha pensado en todo y ha invertido dinero en el negocio inmobiliario, algo más estable para que la familia Shelby pueda vivir de esas inversiones, Arthur le reclama que no le haya dicho a nadie y que solo piensa en vivir sus últimos días solo, sin nadie alrededor e incluso pelean, bueno más bien forcejean, Tommy dice que cuando sea su momento quiere un funeral en el que vayan muy pocas personas apenas su familia más cercana, Arthur mira el retrato de John y se siente mal, cree que sus hermanos lo están abandonando, Tommy le da un fuerte pero muy fuerte y largo abrazo antes de tomar camino para Canadá, a reclamar los 5 millones de dólares del trato con Jack Nelson, antes de irse Arthur le confiesa que ha estado limpio de sustancias gracias a Tommy y a su esfuerzo al llamar a Linda y al asegurarse de que no haya más de esa sustancia en toda la ciudad, Tommy se reúne con la banda en el pub, ahora se va a mudar a la casa de Harrow, necesita que la limpien de todos los cadáveres que hay cerca, dice que allá también hay licor, joyas, dinero e información importante y es por eso que confía en ellos para que alisten esa casa y hablan en lengua gitana sobre la verdad con Duke, también conversan de una pequeña fiesta de despedida, allí está Billy, nuestro hombre sin bolas quien escucha todo, pregunta cuándo será eso y Tommy responde que el domingo, Arthur dice que mientras ellos trabajan en la casa él va a estar celebrando en el bar su aniversario con Linda, mientras tanto en Boston, ustedes ya saben que Michael estuvo encerrado sin mujer un tiempo y tenía que desfogarse, Gina recibe una llamada de nuestro hombre sin bolas que le dice que mientras todos los hombres de Tommy estarán en su casa acabando, Arthur estará solo con su esposa en el pub, Gina dice que es mejor si pasan por el bar y disparan sin misericordia, quienes matarán a Arthur, bueno son los mismos de la ira que vuelven a traicionar a Tommy de nuevo, pero esta vez por un poco de armas, al principio Michael no quiere que eliminen a Arthur pero Gina dice que si no lo hacen, él buscará venganza cuando Michael elimine a Tony, además Gina dice que deberían eliminar también a Duke, Michael dice que es solo un niño y que no es necesario, Gina dice que tarde o temprano va a crecer y capaz buscará venganza, la esposa le aconseja a Michael que no tenga piedad que esa es la única manera de convertirse en un rey. Tommy habla con Diana Mitford para que ella le ayude con su proyecto de vivienda, Diana le dice que deberían comerse ahí mismo en el parlamento y Tommy dice sabes que no es mala idea, pero justo ahí entra Mosley que le da a Tommy la invitación de su boda con Mitford, le dice que será en berlin y que contará con la honorable presencia del mismísimo Führer, cosa que sucedió en la vida real y le advierte a Tommy que una vez casados si él vuelve a mirarla con deseo lo va a eliminar, a canada ya ha llegado Michael quien en su auto lleva una bomba, se reúnen en el hotel del primer capítulo, mientras Tommy viene en avión en medio de una tormenta y recuerda lo que dijo Polly, alguien va a morir en medio de una guerra, los hombres de Tommy ya han llegado a su casa y Duke está haciendo estragos con las armas aprovechando que su padre no está, solo las llevó por jugar ¿o no? Cuando volvemos con ellos Billy el soplón ya está sangrando en una silla, Duke le pide a Finn que lo elimine pero él desconfía de Duke porque prácticamente es un aparecido, recién acabó de llegar a la familia, cuando tiene el arma en las manos Billy le dice que elimine a Duke, Finn confía más en Billy y le dispara a Duke pero él dejó las dos primeras recámaras vacías y es Duke quien termina eliminando a Billy, el hijo de Tommy le dice a su tío, le dice a Finn que ya no es miembro de la familia Shelby, por cobarde y por traidor y Finn jura volver por Duke ¿porque habría jurado volver por Duke si esta serie se va a acabar? Tommy llega en el avión y Michael va por la bomba para dejarla lista y armada, Arthur está en el bar y llega la ira a hacer lo suyo, fuera del bar alistan sus armas y entran, pero Arthur ya los estaba esperando, le apunta a la representante y el muy tonto dice eh mejor afuera porque no quiero ensuciar el bar, cuando salen un franco que estaba del lado de los de la ira dispara y empiezan a jugar al gato y el ratón, la neblina es muy muy espesa y no pueden ver bien pero logran darle fin a uno de los de los de la ira, todos siguen en una escena muy tensionante. Pero nuestros Peaky Blinders tienen una ventaja, gas pimienta, lo tiran y ellos se ponen sus mascaras, aprovechando que los de la ira empiezan a toser, les queda más fácil ubicarlos e ir por ellos, encuentran a la representante de la ira y Arthur por fin venga la muerte de la tía Polly. Tommy llega al lugar de la reunión y esta vez si pide whisky van a ir donde está la mercancía y van al auto, Michael dice oh que tonto soy he dejado mis cigarrillos adentro y vuelve a entrar mientras Tommy se sube al auto que en pocos segundos después explota. Michael le dice a Polly que ya está todo hecho y sale del bar solo para darse cuenta que la gente de Tommy ya había cambiado el maletín de auto y que el que explotó fue otro, así Tommy y Michael quedan frente a frente y al final Tommy termina eliminandolo a su propio primo, entra al bar y se termina un trago y como ya es costumbre enciende su cigarro y de la parte de atrás sale Alfie Solomons quien le ayudó con todo, Alfie con su típica poesía dice que Tommy se va a ir al infierno, él le confiesa de su enfermedad y que le queda poco tiempo y también se lamenta de todos los que se han ido por sus acciones, pregunta ¿como supo Tommy todo este entramado y lo que pasaría? No hay respuesta de eso, por lo menos en este episodio. Pronto vuelve a Inglaterra para demoler su antigua casa, invita a toda su familia a una cena pero esta vez no en una lujosa casa sino a su estilo gitano, hace un brindis por su familia y les dice a todos que planea irse un tiempo, le dice a Eida que tome las riendas de la política en el parlamento, Arthur sabiendo que esto era una despedida prefirió no ir ya que él no es bueno para las despedidas y Linda lee un mensaje en nombre de él diciéndole a Tommy que donde sea que él vaya Arthur irá con él, le dice a su hijo Charles que cuide de su madre y le dice algo en secreto a Duke, nunca sabemos que le dijo, Eida siente que no le están contando la verdad de las cosas y al final pues tampoco es que le cuente. Un mes después Tommy vive como un gitano en medio de las montañas con una pequeña cabaña y su caballo blanco, toma un arma, entra a la cabaña donde están todas las fotos de su familia, se fuma un cigarro, el último, toma el arma, la carga con una bala, se la pone en la sien pero escucha a su hija y sale a verla, él dice que Polly la ha enviado, la niña dice que él no está enfermo y que debe vivir y Ruby dice tú no estás enfermo solamente ve y enciende el fuego y él era un recorte de periódico donde está la boda de Mosley con el Führer el día de su boda, pero no solamente está el Führer, está también el médico que le dijo que estaba enfermo, todo sobre su enfermedad, todo fue un engaño de Mosley así que Tommy va donde su médico y muy amablemente le reclama por haberle mentido y haberlo llevado a que él casi se eliminara por su cuenta, el único que podía acabar con Tommy Shelby era el mismo Tommy Shelby, pero él sigue vivo, quien ya no sigue vivo, jeje, es el médico. No mentiras, el reloj suena y cuando Tommy mira son las 11, en su cultura gitana eso significa amnistía así que le perdona la vida al médico, así acaba esta serie, a todos ustedes muchas gracias por haberme acompañado a lo largo de estos seis episodios, fueron más de 8 mil suscriptores los que básicamente se suscribieron gracias a esta serie, espero que nos podamos seguir viendo en otros resúmenes, mi nombre es Alejandro Solanz y nos vemos en un próximo resumen.